charla pesquera moscas para buntis en los roques hoy por hoy creemos que los roques es uno de los destinos más completos para la pesca de agua salada en el mundo y esto lo afirmamos debido a la gran cantidad o la diversidad de especies que tenemos para pescar y que en los últimos años se han ido desarrollando e hemos estado puliendo la pesca de nuevas especies para la zona especies que a su vez son bastante exclusivas ya que su pesca no ha sido desarrollado o no están en otros en otros destinos y algo que lo hace aún más único es la posibilidad de pescar todas ellas en un solo lugar pero más allá de esto los roques es conocido a nivel mundial principalmente por su pesca de bonefish y esto se debe a la increíble población que hay de esta especie en el lugar y que además podemos pescarlos en diferentes situaciones en diferentes formas como pescar las manchas en playas o cuando los bonfis están haciendo tailing en los flats que es una de las formas más excitantes y atractivas de pescar esta especie y como para sumarle más atributos al destino los roques cuenta con flats muy muy extensos donde podemos encontrar grandes escuelas de bonfis obviamente de tamaño pequeños o medianos o esos grandes bonfis que patrullan en solitario y que sería el gran desafío de pesca que hay de bonfis en este nuevo capítulo de echar la pesquera martín nos va a contar sobre cuáles son esas moscas que no nos deben faltar si vamos a los roques a pescar bombis en cuanto a las moscas hay una variedad de moscas muy grandes para pescar bombis y cuando los bonfis colaboran pareciera que cualquiera funciona pero muchas veces están un poco más selectivos a la hora de comer incluso viendo gran cantidad de peces y ahí es donde por ahí las mejores moscas o las más rendidoras hacen la diferencia son moscas que se usan en otros destinos de pesca de bonfis en el mundo pero que adaptamos el formato los tamaños y los colores puntualmente para los roques si tuviésemos que elegir las 5 moscas que no te pueden faltar para ir a los roques vamos a hacer la siguiente lista como primer lugar la mantis segundo lugar la crazy charlie tercer lugar la beater cuarto lugar la scampi y en quinto lugar la glass minnow el orden digamos puede cambiar según la época del año en que se pesque los bonfis según las condiciones de pesca y los ámbitos de pesca lo que es importante en cuanto a moscas en general es importante llevar una buena variedad en cuanto a en todos estos modelos en cuanto a colores tamaños y pesos lo que tiene los roques es que podemos pescar con una mosca con ojos de plomo muy grande una mancha porque necesitamos que baje rápido como pescar con el mismo modelo de mosca pero con ojos de cadena porque estamos pescando en una playa que tiene una cierta profundidad y podemos pescar con el mismo modelo de mosca pero sin nada de peso porque estamos pescando justamente en un flat de pasto de tortuga con el fondo con 30 centímetros de agua en donde necesitamos que la mosca baje muy lento porque si baja rápido el problema es que se engancha en el pasto de tortugas del fondo y ya no pierde la efectividad la mosca entonces es importante más allá de el modelo importante llevarla en varios tamaños algunos colores que vamos a mencionar y también en distintos pesos respecto a la mantis es una mosca característica típica para usar en los roques que puede imitar principalmente camarones pequeños camarones tiene una mosca de mucha movilidad debido a la gran cantidad de patitas de patitas de goma que tiene por lo general es una mosca que en el estándar funciona muy bien en color tan que es uno de los colores más usados en los roques y con ojitos de cadena pero podemos atarla como esta misma mosca en color arena en color crema en blanco y atarla en distintos tamaños todas estas moscas va a suceder lo mismo podemos atarlas desde tamaño número 8 a tamaño número 2 es recomendable atar algunas sin peso otras con ojos de cadena y algunas por ahí un poquito más lastradas pero esta es una mosca principalmente que se la suele usar en flats la segunda que es la crazy charlie que es una mosca típica y digamos como la mosca estandarizada para la pesca de bonfish en el mundo es una mosca muy simple de atar se la puede atar en muchos colores en varios colores principalmente para los roques la utilizamos en color blanco pero también funciona muy bien en colores tan arena crema naranja rosa celeste oliva una mosca muy versátil que también para los roques en un tamaño número 46 sería el más usado pero hay que atarla desde el número 2 al número 8 y esta mosca puede imitar según el color que se use desde pequeños camaroncitos hasta incluso pequeños pecesitos forrajeros y esta es una mosca muy versátil según el peso que le pongamos y el tamaño en el tamaño en que lo usemos la podemos usar desde desde flats hasta incluso manchas o playas esta es una mosca muy versátil en tercer lugar la bitter la bitter es una mosca que usamos mucho en los roques la bitter clásica para los roques es una bitter en un tamaño número 6 que lleve un ciervo natural o marrón patitas de goma esta es una mosca que en estos tamaños y en estas condiciones va muy bien para flats porque como la mayoría de las moscas trabaja con el anzolio invertido hacia arriba pero en esta mosca puntualmente al tener los ojos recubiertos con epoxi le da un peso extra y al tener una ala de ciervo esa ala que como el ciervo flota hace que si o si quede la punta del anzolio hacia arriba entonces esta es una mosca que va perfecta para los flats incluso flats muy bajos porque casi con seguridad que va a caer con el ojo así con la punta del anzolio hacia arriba imita pequeños cangrejitos y pequeños camarones esta es una mosca que también la podemos atar en tonos oliva cremas tan y en tamaño desde el número 2 al número 8 en cuarto lugar tenemos la scampi que es una mosca también ya muy versátil porque según el color y el tamaño puede imitar desde un pequeño cangrejito hasta un pez forrajero una sardinita una camihuana y según que sea lo que estamos imitando va a ser si dejamos la mosca posada en el fondo le damos pequeños tirón citó la podemos incluso estripear un poco si imitamos algún pececito la la squimp clásica para los roques es una squimp atada en un azuadito 4 o 2 color de la mosca blanca o tan con ojitos de cadena pero es una mosca que si bien la podemos usar en flat es una mosca que perfectamente la podemos usar en playas y si la atamos con ojos de plomo también la podemos usar en manchas o en lugares más profundos que esta mosca también hay que atarla de anzuelo número 2 hasta número 6 como muy chiquita pero es una mosca bastante versátil porque puede imitar varios tipos de alimentos y a su vez pescar en distintas profundidades y por último esto podemos poner la glass minnow o cualquier tipo de mosca que imite un pececito acá si esto va a depender mucho si bien puede funcionar en cualquier época del año o en cualquier momento la principal función de esta mosca es imitar a un pez forrajero una camihuana una sardinita por eso es una mosca que atamos en color blanco con mucho brillo y es una mosquita grande la atamos en tamaño número 2 número 4 con ojos de cadena la podemos usar en en flats pero principalmente este tipo de pesca cuando los bonfish están comiendo camihuana se da en playas con un poquito más de profundidad entonces ahí podemos poner o bien estos mismos ojos de cadena o poner ojitos de plomo medianos para imitar justamente estas estas pequeñas estos pequeños forrajeros si pescamos esta mosca va a funcionar muy bien si bien puede pescar en cualquier situación va a funcionar muy bien en los momentos de marea y luna en donde hay mucha camihuana que los bonfish las están comiendo muchas veces pescando en flats no se da tanto que coman camihuana sino que se dan en lugares más profundos se hacen en playas o en algunas manchas si vemos que hay una gran cantidad de camihuana muchas veces persiguen las camihuana para atacarlas ahí donde podemos estripear la mosca un poco pero hay situaciones de pesca en donde varios bonfish u otras especies están comiendo las camihuanas y al haber tanta cantidad de peces los bonfish para no gastar energía se concentran solamente en aquellas camihuanas que están heridas o están nadando mal entonces lo que tenemos que hacer en esa situación es poner una mosca que no profundice tan rápido que no sea tan pesada y tirarla y dejarla caer lentamente sin moverla justamente para que imita esa camihuana herida y el bonfish va a tomarla lentamente mencionamos a la glass minnow por poner un nombre pero acá es donde entran cualquier tipo de mosca o streamer que imite un pequeño pez forrajero o una camihuana puede ser la glass minnow puede ser la gami minnow pueden ser distintos imitaciones la closer minnow puede ser distintas imitaciones de pececitos atadas en brillos o en sintéticos atadas con crafur todo este tipo de imitaciones para estas situaciones de pesca donde están comiendo camihuana funcionan muy bien como dijimos al principio los roques es uno de los destinos más importantes en el mundo para la pesca de bonfish y gracias a martin acá tenemos un excelente guía de esas moscas que no nos pueden faltar si queremos ir a pescarlos cualquier consulta que tengan no dejen de comunicarse con nosotros y será hasta la próxima entrega de charla pesquera y ahora y 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